Hola Leo, hoy es viernes 6 de diciembre de 2019 y el aspecto planetario de este viernes contribuye a que tengas mayor claridad de mente y a nivel emocional también estés más acertado o acertada para tomar decisiones importantes, sabias y mesuradas. No siempre es fácil decidirse cuando hay que optar entre el corazón y la cabeza, pero en cuestiones de dinero debes ser muy cuidadoso o cuidadosa y no dejarte llevar ni por impulsos emocionales ni por materialismos. La suerte te acompaña en este ciclo y con una conversación constructiva y abierta se solucionarán muchísimos problemas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay buenas influencias cósmicas en tu signo que te ayudarán muchísimo a encontrar soluciones prácticas a tus problemas de salud sin tener que gastar demasiado. Mientras más te organices y vivas saludablemente, mejor te sentirás. Huye de los alimentos refritos y utiliza el sentido común. Para el tema laboral, existen buenas influencias planetarias en tu signo que te permitirán sacar adelante de forma exitosa cualquier cúmulo de trabajo atrasado que hayas estado almacenando desde días atrás. Revisa tus archivos y organizalos mejor. Para el tema económico, con la posición astrológica presente, la prosperidad llega a tus puertas de una forma poco convencional. En un sueño premonitorio surgen señales sobre números u otras coincidencias que te ayudarán a encontrar soluciones económicas en algún viaje o algo similar. Para el tema del amor, comienzas un ciclo llenísimo de posibilidades, ilusiones y esperanzas. Es tu etapa de las grandes conquistas, de la reafirmación sentimental y emocional junto a quien tanto amas y también de las decisiones felices. Donde hubo fuegos, cenizas quedarán. Así que ya lo verás. Si estás soltero o soltera, has entrado en el camino de la recuperación sentimental y emocional. En el aspecto energético, hoy tu energía es moderada. De la mañana a la noche se mantiene una estabilidad energética muy interesante para ti. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las ideas originales y novedosas que te están viniendo y dando vueltas en la mente y que puedes aprovechar. En negativo, cuidado con caer en la inercia. No hacer nada por cambiar situaciones existentes y resignarte con ello. También evita entrometerte donde quizás no hayan pedido tu opinión. Es algo muy humano que nos suele pasar a todo el mundo. Pero si te das cuenta, si te percatas quizás de ese detalle, pues también es interesante que intentes evitar situaciones tensas así. En cuanto al tema de los estudiantes, hoy tienes un día con muchísimo raciocinio. Tu mente está a mil por hora y ciertamente pues esto desemboca en que precisamente tengas pues mucha estabilidad para estudiar. Así que puedes aprovechar hoy porque tienes un día muy bueno para el estudio. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra tienes un día divertido, entrañable y con una conexión mental fabulosa. Segundo lugar, con personas de tu mismo signo, Leo, pues tienes un día increíble porque la energía moderada de la que te hablaba antes y todo ese raciocinio que te he mencionado hace un instante se pone de manifiesto con personas de tu mismo signo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro tienes un día muy sensato, estable y tranquilo. La verdad es que sale todo genial. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Leo!